Un poco para romper el hielo, me gustaría tal vez conocer a algunas personas o más o menos en qué están dedicados, por qué tanto les interesa este mundo de la exportación, ya que ahora vivimos en un mundo totalmente actualizado y casi el 100% de las transacciones que se hacen son internacionales. Bueno, en este caso vamos a tocar un tema muy importante, muy importante para los negocios internacionales, que es el tema de los medios de pago en comercio exterior. Ante todo, debemos nosotros de considerar que es importante saber la diferencia entre las formas y los medios de pago. Tal vez alguno de ustedes tenga un poco de conocimiento o me pueda decir en qué se diferencian cada uno de estos términos. ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Ya, carta de crédito. Tal vez algo más específico que eso. Bueno, sí, lo que aquí el compañero está diciendo es, son parte de los medios y las formas de pago, pero lo que yo quiero saber es que ustedes puedan diferenciar estos términos. Si alguno de ustedes tal vez tenga un poquito de conocimiento acerca de esto, ¿me puede decir algún voluntario? Tres son medios de pago. Ok, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre formas y medios de pago? Sí, es correcto lo que usted dice, pero ¿cuál es la diferencia de esas dos palabras para que podamos entender bien estos términos? Las formas en que se realiza cada transacción. Ya, 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 otro concepto más aterrizado tal vez, ¿no? ¿No, no? ¿Nadie en ahí? ¿Algún voluntario? Bueno, ya, dale. Bueno, básicamente, para resumir el tema, en cuanto a formas de pago, en el mercado internacional, las formas de pago son los acuerdos que hay entre un exportador y un importador, ¿no? Y, bueno, en determinar el momento de pago de la mercancía o servicio. Eso básicamente es lo que nosotros damos a conocer como las formas de pago. Y uno de ellos es el pago adelantado. En pocas palabras, el pago adelantado es el pago que recibe el exportador antes del embarque, perdón. Les pongo un ejemplo a esto. Si, por ejemplo, hay un importador de China que quiera, bueno, comprar mi producto. Yo soy un productor peruano que vende, no sé, un producto de exportación definitiva para China. Entonces, una forma de pago que yo podría optar para hacer este tipo de negocios internacionales es que el importador me pague por adelantado para, en cierta manera, yo como productor, poder tener liquidez para mi negocio y así poder hacer economía dentro de mi empresa y, por ende, en el Perú, ¿no? Pero esta es una forma de pago muy básica. Yo, la verdad, dentro de mi experiencia profesional, no es tan usada en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque para una primera instancia o para una primera experiencia en el mercado internacional, el importador de por sí no va a confiar en ustedes y ustedes tampoco van a confiar en el importador. O sea, no tendrían por qué confiar. Simplemente, esta forma de pago es usada por las grandes economías mundiales. Son aquellas que generan liquidez para aquellos proveedores que tal vez, por ser su primera experiencia, no tienen ese poder de apalancamiento, ¿no? Y optan por esta forma de pago. De hecho, en el mercado nacional pasa eso. En el caso de Tetra Pak, cuando quiere hacer el tema de responsabilidad social, que es lo que hacen ellos, hacen un pago por adelantado para que el productor pueda producir y entregarle el producto final. De hecho, pasa algo totalmente similar en los mercados internacionales. El importador, que es un grande, un ejemplo, les pongo en el caso de H&M, que es una grande retailer de Suecia, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen bastante economía de escala y ellos optan por este medio de pago para mandar a producir sus productos, su ropa, a la mano de obra barata que está en China. Como les vuelvo a decir, yo considero que no es tan común esta forma de pago, pero sin embargo, es bueno que la conozcan, porque de repente dentro de su experiencia como exportador, como productor, haya algún cliente o importador que tal vez le plantea esta forma de pago y que ustedes, obviamente para poder fidelizar al cliente, para poder hacer conocida su marca, su producto, puedan optar también. ¿Correcto? Otra forma de pago es el pago a la vista, que bien dice en la diapositiva, es el pago a la vista o al contado también se le llama, dentro de los mercados internacionales. Y es, o contra documentos también, ¿por qué? Porque el importador te paga cuando ya la documentación ha llegado a sus manos. Y esto puede ser en base al tema de financiamiento internacional, que son algunas herramientas como el factoring o el forfating, que ya posteriormente se los explicaré más adelante en otras presentaciones, pero el pago a la vista trabaja bastante con esta forma de financiamiento internacional. Y bueno, como les decía, el pago a la vista es el que recibe el exportador una vez efectuado el embarque contra la presentación de los documentos. Es decir, yo como exportador, sea cual sea el incoterm que yo he planteado con estas personas, en este caso el cliente, de una vez que embarque la mercancía para el lugar destino, esa documentación se la voy a hacer llegar al importador por medio de un banco, porque el banco va a tener la facilidad de poder mandarle esa documentación. Entonces, ellos van a hacer la transferencia, o sea, me van a pagar a mí como productor, como exportador, cuando ya llega la mercancía allá y cuando ya llega la documentación allá, en el lugar destino. De hecho, el pago a la vista es una forma de pago que también se hace en los mercados internacionales, que principalmente es cuando uno no tiene tanto poder de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? De que el importador va a tener casi todas las de ganar en el buen sentido de la palabra. O sea, al momento de querer él recibir la mercancía, nosotros vamos a pactar un pago con ellos, de que ellos lo hagan cuando la mercancía está llegando a su tierra, o sea, al lugar destino, y que ellos puedan desembolsar cuando vean la documentación. Otra forma de pago que también se usa en los mercados internacionales es el pago a largo plazo. Perdón, el pago a plazo, que es todo pago que recibe el exportador una vez entregados los documentos de embarque y el plazo es un acuerdo que se llega entre exportador e importador. ¿Qué quiere decir eso? De que yo le vendo al productor la mercancía y de repente le está llegando un mes o de repente le está llegando en semanas, va a depender el canal en que viaje la mercancía, y después de eso yo defino cómo el importador me pago. Si de repente me paga a 30 días, a 60 días, también va a depender de las políticas de mi empresa. O sea, qué tanta liquidez yo pueda tener. Generalmente yo les considero, y qué es lo que se ha visto en la experiencia de mercados internacionales, de que estos pagos a plazos sean no mayor a 30 días. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen más de 30 días, se van a ahorcar, como se dice económicamente hablando. No van a tener liquidez para poder hacer sus gestiones de producción comercial dentro de su empresa. Sin embargo, una empresa que tiene la capacidad adquisitiva económica para poder hacer eso, tiene la capacidad de quedar con el importador para un plazo a 45, a 60 días, e incluso a 90 días también. Pero yo les considero dentro de la experiencia, si son nuevos empresarios, exportadores, productores, que traten de negociar, porque es una cuestión de poder negociar con la contraparte, que haya un win to win. No siempre tienen que aceptar todo lo que el importador quiera, y el importador tampoco va a aceptar todo lo que ustedes quieran, porque a nosotros nos encantaría que nos paguen al contado. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber una forma de negociación ahí. Entonces, yo les sugiero para esta forma de pago, que sea a lo máximo 30 días. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma de pago, y es una de las más riesgosas dentro del mercado internacional, es el tema de cuenta abierta. ¿Qué quiere decir eso? Es el tema de que yo como exportador me genero una cuenta en cualquier banco, BSP, BBVA, cualquier banco de su preferencia, y que una vez yo enviada la mercancía, el importador la va a revisar, va a esperar que la documentación llegue, va a revisar la mercancía, y que de ahí me va a depositar o me va a hacer una transferencia bancaria a la cuenta. En ese sentido, ¿por qué esta forma de pago es muy riesgosa? ¿Por qué? Porque tú no conoces al importador. Tú no sabes si el importador, en todos los casos, como ha pasado algunas veces, te puede estafar, se puede quedar con tu mercadería. Entonces, esto es una forma de pago que no les considero a nadie como exportador. Inclusive, si eres una gran empresa, no se ha visto eso en los mercados internacionales, pero sin embargo, hay empresas que sí lo pueden hacer, o que sí lo hacen, por la confianza que han podido pactar con el importador. Vale decir que de repente, ustedes tienen de experiencia, un ejemplo, si ustedes tienen de experiencia 10 años con el importador, o ya le han estado vendiendo su producto por un periodo de tiempo, y después de eso logran fidelizarlo, tienen una relación estrecha comercialmente hablando. En ese caso, bueno, sí es factible la cuenta abierta, ¿por qué? Porque te genera ciertos, o te optimiza tiempo en cuántas actividades operativas que uno puede realizar. Entonces, esta forma de pago, yo sinceramente no la recomiendo si son nuevos, pero habría que evaluarlo si en todo caso ya tienen un nivel de fidelización con el cliente importador, para que lo puedan realizar, para que no ocurran ningún riesgo ni los terminen estafando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno quiere, ya sea, si ustedes son importadores, si uno quiere comprar desde otro país, ¿qué es lo que primero te piden ellos? De que tú abones a una cuenta abierta de ellos. Entonces, tú también como importador puedes sufrir una estafa, porque no terminas conociéndolo bien a esa persona. En todo caso, esta es una forma de pago de que, en verdad, no sugiero, pero habría que evaluarlo siempre y cuando ya conozcan a sus clientes. Bueno, y aquí tenemos los medios de pago. Espero que haya quedado claro la forma de pago. No sé si hay alguna duda que ustedes me puedan comentar. ¿Hay alguna duda con respecto a la forma de pago? Sí, sí, a ver, la escucho. ¿Cuál es, cómo está señora? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Lucy. Mire, señor, ya que usted conoce muy bien esto, a mí lo que me interesa, claro, las formas de pago uno las conoce muchas veces, pero yo quiero saber sus experiencias negativas que usted ha tenido en comercio exterior con las formas de pago que usted ha trabajado con sus clientes en el exterior. ¿Cómo han sido las operaciones? Por ejemplo, donde usted ha tenido mayor cantidad de riesgo, mayor cantidad de problemas y prácticamente que usted decía, a lo mejor no me van a pagar. ¿Cómo han sido las figuras que usted ha tenido que enfrentar? Ok, muchas gracias por su participación. Por favor, puede regresar a la siguiente diapositiva. No, no, perdón, esa, esa. Justamente como le estaba comentando de la cuenta abierta, yo cuando estaba en la universidad, les voy a contar una experiencia, voy a tratar de ser breve. Yo cuando estaba en la universidad, empecé un emprendimiento que era importar accesorios, ropa de China. Entonces, me creé una cuenta en el BBVA, el cual solamente me servía para poder hacer mis gestiones comerciales con este cliente. Y yo como era nuevo, lo sabía todo en teoría, más no en la práctica, me decidí aventar. Porque si uno no prueba, a la final en la teoría no te sirve de nada, uno tiene que probar. Entonces, decidí pedir mercancías, importar un container consolidado, era, por el valor de 3.000 dólares. Lo cual, el cliente de China, en este caso un proveedor, que lo contacté por la página de Alibaba, que tenía una reputación buena, pero no se dejen por favor guiar por eso, porque en verdad a mí fue una mala experiencia. Y bueno, la cosa es que me pidió depositar el dinero, por adelantado, antes de enviarme la mercancía. Entonces, yo por, como no lo conocía, era nuevo en el mercado, y por la experiencia que yo decía, bueno, le voy a enviar esto y él me va a mandar su, las mercancías que yo estoy solicitando. Y resulta de que yo le deposité, hice el depósito, hablé con el banco para que le diera seguimiento a esa operación, y resulta de que mi mercancía estaba pronosticada para llegar aproximadamente de 37 a 40 días, que es el tiempo en transporte internacional de China, de Shanghái, aquí a Lima. Entonces, me quedé esperando, pasó el plazo, y de hecho me traté de poner en contacto con esta persona, que de hecho era todo en inglés, y resulta, sí, con cuenta abierta por parte mía, porque yo era el importador, entonces yo le tuve que pagar antes que él mandara la mercancía. Entonces, fue una experiencia fea, porque a las finales solamente me respondió un correo, me dijo que se había demorado por un tema de producción, lo volví a contactar, le volví a mandar correos, no me respondía, inclusive tenía a su usuario de Skype y ni así. Entonces, lastimosamente tuve que dar por perdido esos 3 mil dólares que había invertido para poder iniciar mi emprendimiento, y lo cual me dejó ese tipo de experiencia. Con la OCE en Shanghái. Lo que pasa, señora, es que por un tema de que fue mi iniciativa, yo como comprador, y que había pactado con un banco, lo que me sugirió la Cámara de Comercio me dijo, tú hubieras generado un tema de seguro internacional, cosa que yo no lo hice. Entonces, mi compra no tenía ningún aval ante ello. Entonces, era como una pérdida, ¿no? Ya prácticamente fue como depositar mi dinero en una cuenta, de que no había, no había ningún tipo de confiabilidad, y bueno, ya está. Entonces, eso fue una experiencia mala ante ello, y yo les sugiero de verdad que si pueden evitar esta forma de pago, evítenla. A no ser de que ya conozcan bien a su cliente o proveedor, en este caso, que ya lo hayan fidelizado, que tengan tiempo trabajando con él o con ella, y que ya ustedes tengan la confianza para hacer este tipo, o utilizar este tipo de forma de pago. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, un caso de éxito de algunas operaciones de empresas peruanas que han podido certificar este medio de pago como uno de los medios de pago entre comillas seguro, es el tema por ejemplo de las exportaciones o de las pequeñas productoras textileras. Ellos, en su mayoría, no todas hacen lo que es el uso de transferencias interbancarias, por la debida falta de experiencia en cuanto a los mercados internacionales. Asimismo, tú al momento también de tener un banco que te avale o tener la cuenta de un banco en el cual estudia, puede haber esa confianza de poder darle el dinero al importador o ya pagarle al importador. Es por eso, 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 es por eso que se usa, es por eso que se usa, es por eso que se usa dentro de los mercados internacionales, es la cobrancia documentaria. Veamos qué significa la cobranza documentaria. Bueno, la cobranza documentaria es el pago internacional mediante el cual el exportador le entrega los documentos representativos al importador con el fin de prestar los servicios a su banco con la intención de que sean enviados al comprador contra el pago de aceptación de la letra o la representación de un pagaré, ya sea esto para términos y condiciones, ese términos y condiciones va a depender de cómo tú quedes con tu comprador, cuáles son los acuerdos comerciales de que tú quedes con él, ya sea, por ejemplo, dentro de los mercados internacionales, el tema del transporte, si es un transporte aéreo, si es un transporte marítimo, bueno, marítimo es el más usado, qué incoterm van a usar para este tipo de operación internacional, así mismo también tienes bastante seguridad ya que el banco le transfiere la documentación al importador y eso le da cierta aval, ¿por qué? porque el importador ya va a tener la seguridad de que el banco, de tu banco, el banco que está en lugar destino, pueda transferirle la documentación y el importador pueda hacer el respectivo pago. Generalmente es de las tres planteadas aquí en la presentación, es el medio de pago menos usado, no mucho se usa, pero sin embargo es bueno considerarla ya que todavía hay empresas exportadoras que lo usan y lo toman en consideración. Y bueno, la última definitiva, medio de pago y la más usada de todas, es la famosa carta de crédito. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este nombre o ha tenido la experiencia de trabajar con la carta de crédito. Si ustedes me preguntarían qué medio de pago usar, bueno, yo les recomendaría esta de acá. ¿Por qué? Porque en este medio de pago no solamente trabaja el importador y el exportador, también trabaja o entran parte de esta operación los dos bancos, ya sea el banco del lugar destino, que es el banco del importador, y en el lugar de origen, que es el banco del exportador. Entonces, hay un aval de por sí, ya sea por los dos bancos que genera o que ellos tienen el hecho de tener aval para que puedan realizar la operación internacional y haya una seguridad de transferencia de dinero por medio de estos dos bancos. Por favor, dale. Ok, mire, aquí como podemos ver, es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, o sea quien compra, se compromete a pagar a la vista o a plazo del exportador, es quien vende, una cantidad determinada en tanto se cumplan los términos y condiciones dispuestos en dicho documento. De hecho, la carta de crédito, para que más o menos puedan entender cómo es el flujo de esto, es cuando tú haces negocios con el importador, este importador te da, dice que comprar, te da todos los datos acerca de su, con el banco en el cual trabajo. Y qué te da Tico entender cómo es portador, ya que si el importador trabaja con un banco, ¿qué quiere decir eso? De que el importador es confiable, que el importador es una persona que, de hecho, trabaja con mercados internacionales porque si fuera un comprador internacional, no solicitaría los servicios de un banco. Entonces, eso es lo primero que se deben dar cuenta para ustedes emplear este medio de pago. Si ya trabaja con un banco, ya les da cierto aval para que ustedes puedan hacer este tipo de, o utilizar este tipo de medio de pago, ¿no? Asimismo, ustedes conversan con su banco, una vez pactado el acuerdo comercial entre exportador e importador, ustedes conversan con su banco para que el banco pueda hacer el depósito al banco destino, no al importador, sino al banco destino. Una vez llegado la mercancía y una vez que tenga la documentación. Entonces, el banco destino informa a mi banco y yo como exportador ya puedo hacer que la mercadería pueda salir de mi puerto al puerto de origen una vez que el importador ya pague. Entonces, esta es la forma más práctica y la mejor forma de utilizar en cuanto a medio de pagos en el mercado internacional. De hecho, es la más usada. Se usa con cualquier incoterm, se usa con cualquier modo o transacción comercial dentro de los mercados internacionales. Mi nombre es Silvana Troncoso, yo soy abogada especialista en Derecho de Transporte, Seguro y Comercio Internacional. Y quería quizás hacer algunas precisiones de lo que tú nos has estado comentando y obviamente también tus comentarios al respecto, en el fondo para ampliar un poquito la visión. En primer lugar, cuando hablaste sobre el pago por adelantado, y en realidad señalabas que no era muy común, la verdad es que es bastante común, sobre todo, no sé si acá hay exportadores del sector agrícola. Es un pago bastante común porque precisamente por el tipo de producto que se trata y precisamente porque hay muchos productores que son pequeños productores y que a veces su capacidad económica no les alcanza precisamente para producir lo que algunos importadores requieren. Sobre todo los importadores del mercado chino es muy común que usen el pago por adelantado. Y en el fondo lo comento para que insten también a este tipo de pago. ¿Por qué? Porque la seguridad para el importador está dada por las garantías que se puedan constituir en el país acá. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si yo soy un, para seguir con el ejemplo del exportador de fruta, si yo soy dueño de algunos predios donde produzco determinado tipo de fruta que me la quiere comprar algún importador, en el fondo yo, para poder tener este anticipo de temporada, puedo garantizar con esa misma fruta o con algún tipo de garantía como la prenda, por ejemplo, para que el importador se asegure de que yo le voy a cumplir con la producción. Y en el fondo, esas, para que sepan, también son herramientas que como exportadores pueden tener para poder instar a un pago por anticipado, por ejemplo, para poder hacer economía en su empresa y para poder efectivamente producir para la venta de la temporada. En segundo lugar, y respecto al pago a la vista, bueno, en realidad, un poquito de una precisión respecto a lo que tú señalabas. En realidad, el pago no necesariamente se tiene que hacer cuando llega a destino la mercadería, sino que también se puede pactar, por ejemplo, una parte contra entrega de documentos. ¿Y por qué? Porque ¿quién es el titular del BL? ¿Quién es el consignatario? Es el dueño de la mercadería. Por lo tanto, quien se hace dueño de esos documentos es precisamente quien los va a poder retirar. ¿Y quién va a ser el dueño? Porque finalmente el BL funciona como un título, como un título de propiedad incluso. Por eso, por ejemplo, es importante saber cómo emitir el BL. Porque si yo soy exportador y mando, por ejemplo, tres contenedores a un destinatario, me paga, por ejemplo, el anticipo. O entrego los documentos y me paga el anticipo pactado, el 50%. Pero, o entrego los documentos y no me paga lo pactado. ¿Qué puede pasar también? ¿Cómo soluciono yo el cambio del BL? Normalmente las empresas navieras no autorizan los cambios de BL y los BL nominativos precisamente no se pueden modificar. Por lo tanto, también esa es una precaución que como exportadores se debe tomar. ¿Cómo voy a emitir el BL? La mejor forma no es emitirlo nominativo, precisamente. Porque precisamente va a ser algo que no voy a poder modificar después y yo le voy a estar entregando mi mercadería y le voy a estar dando el título a alguien para que la retire sin que necesariamente me haya pagado. Ya, y otro, perdón, pero para que en el fondo tú después les puedas también ampliar un poco la información. Y respecto a la cuenta abierta, la verdad es que tampoco es tan poco común. Efectivamente puede resultar un medio de pago no seguro, pero hay algunas herramientas legales que acá también en Perú existen y es precisamente el seguro de crédito a la exportación. Obviamente el seguro de crédito no es un seguro barato. Tampoco hay pocas empresas que ofrecen buenas alternativas. Por lo tanto, siempre hay que contar con asesoría para poder contratar un buen seguro de crédito, que en realidad acá son muy limitados también lo que pasa en Chile. Pero la verdad es que es una muy buena herramienta y una herramienta muy segura. ¿Y cuál es la ventaja del seguro de crédito? Primero, que estas grandes empresas que entregan los seguros de crédito tienen el conocimiento del comportamiento crediticio de tus futuros clientes. Segundo, y cuál es el objeto del seguro de crédito, que en el fondo el siniestro se va a producir cuando el cliente no te paga, por distintas razones. Puede ser por riesgo político o puede ser por no pago por otras razones. Y contar con esa herramienta en el fondo también puede ampliar las posibilidades del exportador abrirse, por ejemplo, a nuevos mercados. A nuevos mercados donde efectivamente en determinados tipos de mercadería sí es común este tipo de venta, donde sí se ocupa esta carta abierta en el fondo, esta cuenta abierta. Pero yo contando con un seguro y contando además con otras herramientas legales, como por ejemplo un contrato, que el seguro sí me lo va a exigir, un contrato muy simple con algunas cláusulas esenciales solamente determinadas, sí puede ser una herramienta ante el no pago. Bueno, el otro en realidad no voy a entrar en precisiones legales para no entrar, pero algunas cosas muy pequeñas y para ver si tú nos puedes comentar también al respecto. Gracias. Bueno, gracias por la participación. De hecho, viendo el tema de la forma de pago adelantado, va a depender de cuánto es la experiencia de cada persona, cómo uno lo puede manejar. Aquí la compañera dijo que sí es una de las más usadas. En cuanto a experiencia profesional, es algo que nosotros debatimos con los especialistas en comercio exterior, en el cual ellos nos indican que usualmente no es mucho de usar esta forma de pago, pero sin embargo se coincidera bastante. No, no, señora, estamos del pago adelantado, sí, 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 de la forma de pago adelantado. Sí, aquí lo que nos comenta la compañera que dice que el pago fuera adelantado era una forma de pago usada. Como lo vuelvo a decir, en cuanto a la experiencia profesional, no era mucho de usarse eso, principalmente optábamos por el tema de la cuenta abierta, sin embargo va a depender de ustedes como exportadores, como productores, qué forma de pago usar. Principalmente en cuanto a pagos adelantados, he visto pocas empresas internacionales que hagan, o sea, sí hay casos de pagos por adelantados, pero sin embargo, desde mi punto de vista, si ustedes me preguntan si es una forma de pago confiable o no, sí puede ser confiable en la medida que ustedes consideren que haya la posibilidad de poder hacer un pago adelantado y que te brinde esa confianza de que el producto, el importador te va a entregar la mercadería. El seguro internacional funcionaría también para una transferencia bancaria en caso de que se demore por haber 12 razones y en qué tiempo, perdón, cuál sería el costo, ¿eso lo asume el banco o lo asumo yo o cómo es la figura? ¿Y es al 100% o un porcentaje menor? La transferencia interbancaria, o sea, es básicamente que usted le ordene a su banco depositar a la cuenta del importador, o sea, el riesgo lo asume usted. Y si hay contingencias en el caso del importador y entonces me demora, entonces yo me estoy perjudicando, ¿entraría ahí al seguro de taller y en qué porcentaje? Bueno, o sea, en cuanto al seguro, si es que usted hace una exportación, es el seguro de su producto al llegar al lugar destino, no a la transferencia interbancaria. Podría optar dentro de un seguro, me parece que hay un seguro bancario que ve este tipo de operaciones, lo que es un seguro de transferencias interbancarias. Nunca he escuchado con respecto a seguros interbancarios porque básicamente es una transferencia de dinero, o sea, lo que debería hacer básicamente es automática, pero va a depender cómo usted define los plazos de pago con el importador. O sea, si el importador le dice, le voy a pagar a 30 días, usted va a tener que esperar los 30 días para que haga la transferencia interbancaria. No sé si me dejo entender. Sí, sí lo entiendo. A mí lo que me interesa saber es si en los 30 días, que podrían ser útiles o calendario, no sé, ¿me va a llegar el retorno o no me va a llegar? ¿O va a demorar más? En cuyo caso, tenga usted presente que estoy endeudada prácticamente hasta el cuello y debo a todos los proveedores, no tengo piso, entonces yo necesito ese dinero y se está demorando. Usted me dice que puede haber seguros interbancarios, pero el banco prácticamente me va a cobrar 30% más, 40% más, o sea, que lo que voy a recibir va a ser un 60% de inversión original. Lo que pasa es que hay bancos que sí le cobran este tipo de seguros. Yo tengo entendido que el BANBIF, cuando usted crea una cuenta corriente para poder hacer este tipo de operaciones, el BANBIF no le cobra. El tema del seguro ya viene ahí. Pero con respecto a otros bancos, posiblemente sí le cobre. Lo cual para usted es un costo, es un gasto. Y lo cual creo yo que para evitar este tipo de cosas usted no debería optar por el tipo de seguro interbancario. Esperar la transferencia interbancaria de acuerdo al plazo, porque para eso usted tiene un contrato con el comprador. Solamente le quedaría esperar. Y como contingencia, usted debería contar con un capital de trabajo. No debería, o sea, su ratio de endeudamiento debería ser estable y no permitir de que usted… Señor, tenga usted presente que cuando uno recién comienza, uno prácticamente se da todo por todo, porque uno quiere tener presencia internacional. Entonces, no se puede decir que usted tiene que tener, porque las figuras son muy diferentes en la vida real. No, sí, lo tengo entendido, señora. Pero de hecho que ahora por lo menos, qué es lo que una escuela de exportadores, qué es lo que nos dicen a los exportadores, que usted, hay un ciclo de preproducción, producción y exportación. Inclusive, va incluido ahí la comercialización. Y le dicen que cada capital de cada exportador debería contar con un capital de trabajo que pueda solventar toda la fase de preproducción hasta comercialización, hasta que usted ponga el dinero, perdón, ponga el producto en el comprador. ¿Me dejo entender? Entonces, yo creo que la contingencia más clara para eso es contar con un capital de trabajo. Y dos, usar los medios y las formas de pagos totalmente convenientes de acuerdo a sus políticas o a sus disposiciones monetarias de su empresa. Obviamente, si usted es una MIP, una PYME, no va a usar carta de crédito, porque es caro, es elevado el precio. Entonces, yo le sugiero que tal vez pueda utilizar una transferencia interbancaria, pero para eso, como dijo el caballero también, usted debería tener ya una inteligencia comercial, o sea, estudiar bien a su comprador para que pueda evitar todo tipo de riesgos, que eso es lo que se espera. Yo sé que en el campo es complicado, pero tal vez si usted usa las herramientas adecuadas, si podría.